Ah, vamos alcanzando a Barbosa, ¿no? Estamos a punto y medio y cosas así, ¿no? En la zona metropolitana. Claro, en la zona metropolitana yo estoy de acuerdo y sin embargo la otra parte la toma así como el total y se ríe. A ver, si tú mismo has dicho que no crees en las encuestas, pues no las creas, ¿no? ¿Por qué? Porque punto y medio. En la zona metropolitana yo siempre he dicho, Enrique Cárdenas debió haber sido candidato no a gobernador, sino a presidente municipal y yo creo que no habría duda en haber ganado, ¿no? En haber ganado. Porque su esfera de conocimiento del interior del Estado, pues es nulo, es nulo, ¿no? Digo, es cierto, ¿no? Ahora tampoco vamos a caer en este juego de López Obrador, ¿no? De que los chairos y los fifís, por Dios, ese tipo de clasificaciones yo creo que hay que superarlas, ¿no? Pero Barbosa ya la ocupó, ¿no? El mismo presidente dijo que no hosticean su nombre, lo cierto es que se utiliza todos los días. La que él muestra cuando viene Santiago Krill el pasado 1 de mayo, él presenta una lámina en donde dice que Luis Miguel Barbosa en la capital tiene 31.8%, Enrique Cárdenas 30.4%, Alberto Jiménez 10.5%, y las personas que aún no deciden 27.4%. Entonces, él se aclara, Cárdenas se aclara que solo es en 18 municipios de la zona metropolitana donde se hicieron estas encuestas. Después ya se comienza a generar que Cárdenas dice que fue en todo el Estado, pero no, él se aclara que fue nada más en la zona metropolitana. Cuando se le pregunta a Barbosa y a los de Morena, pues se ríen, ¿no? De que eso no es cierto y a ver, tampoco digo hagamos, hagamos tanto escándalo y parte de todos estos, estos, este, juegos, lo generamos los medios, ¿no? Yo la verdad no soy, sí, claro, pero vaya, a ver, si le están diciendo zona metropolitana, entonces, ah, los encabezados, dice fulanito que ya empata, que ya empató, no, pues claro, que te ríes, ¿no? Te ríes, dices, no, pues no, ni dónde, ¿no? Ahora, es cierto, Enrique yo lo veo hoy en la mañana, ya hasta lo vi que se le vinieron los años encima en poco tiempo, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Pues yo tengo aquí otra encuesta, termina y ya te voy a comentar esta encuesta. Ah, pues te digo que hoy en la mañana. Ayer estuvo también con los universitarios y ya se le ve muy blanco el cabello, ¿no? Sí, 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 como que en un mes se le vino el tiempo encima, digo, es un tipo igual de 60 años, igual que Merino, igual que Barbosa, ¿no? Pero sí, de momento, yo creo que no estaba preparado para recibir esta ola, ¿no? Tan fuerte, no fue un paseo de rosas, ¿no? Por supuesto, y que yo creo que también sus partidos que lo acompañan, pues no, no han sido, no han sido... No ha tenido el apoyo así fuerte, ¿no? Porque mira... No lo ha querido. Sí, claro, claro. Y además les dice a los partidos políticos, dice, bueno, ustedes me apoyan, y entonces cuando le preguntan, bueno, tú eres del PRI, tú eres del PRD, digo, tú eres del PAN, del PRD, ¿por qué no tienes coalición? No, 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 yo soy una candidatura ciudadana. Se la gana, claro. O sea, yo, o sea, los partidos me apoyaron porque ellos quieren, pero yo con ellos no tengo ningún compromiso. Sí, 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 sí. Yo sigo siendo de su mambo, ayer fue lo que dijo ante los universitarios. Y ayer, por cierto, el Instituto Electoral también los bateó, ¿no? Asumemos, ¿no? Pues tienes que cumplir con cierta normatividad. Y entonces, bueno, pues yo creo que Cárdenas no sabe todo esto. Él es un magnífico académico y también está el escándalo a propósito, pues, de si debe dejar el CONACYT, si está actuando. A ver, aquí es algo importante. Cuando tú eres investigador, cuando perteneces al Sistema Nacional de Investigadores y CONACYT, te da una beca. Así es, así es. Es como estar... Atado. No, es de tiempo completo. Compromiso. Así es, así es. No es de que estás aquí y ya tienes... No, 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 no. Si puedes tener alguna otra actividad. Puedes ser docente. Puedes ser docente. Sí. Puedes ser docente. Sí, sí, sí. Pero no puedes trabajar en el gobierno de ningún partido de ningún nivel. No puedes trabajar para el sector privado. Así es. Pudieras ser como asesor o algunas consultas, pero sin que te la pases ahí todo el día. Yo creo que el error aquí debió haber hecho un permiso, ¿no? Un permiso. Lo entregué haciendo que te lo dan, a mí no me importa, yo ya lo entregué. Sí, exacto, un permiso, ¿no? Eso, porque te digo, no vio la dimensión de que esto era algo más de tiempo completo, ¿no? Digo, de tiempo completo. Yo no sé qué hora le da tiempo en la mañana. Decía, es que estoy escribiendo un libro. Bueno, pues, ¿a qué horas duermes, papá? ¿A qué horas? Digo, esto de la campaña. La campaña o cuidas esto, digo, no puedes, no puedes hacer todas estas cosas. Conacyt te prohíbe tener actividades. La Junta de Gobierno de Conacyt ya entra a revisar y, bueno, lo pidió Guillermo Arechiga, que es miembro, es diputado federal y miembro, además, de la Comisión de Ciencia y Tecnología, ¿no? Entonces, tiene toda la posibilidad de pedirle, oye, aquí tengo un personaje así, ¿no? ¿Pidió permiso o cuál es su estatus, no? Entonces, en los próximos días, y entonces, si Conacyt le suspendiera su actividad, van a hacer un escandalazo, ¿no? Ah, la regla, ahí volvemos al respeto de las reglas. Las reglas, te voy a decir las reglas. Entonces, Cárdenas no está respetando las reglas que le marca Conacyt, porque él debe dedicar tiempo específico para investigación. Así es. Y no, nada de que tiene que andar en campaña, no es cierto. Así es. Cárdenas tiene casi un año en campaña. Así es. Desde el año pasado que empezó, porque iba a ser precandidato, que iba a ser candidato, que ya no fue candidato, que después quiso ser gobernador, candidato independiente, que después anduvo con los de Sumamos. Y toda la campaña anduvo haciendo trabajo político. Y posterior al proceso electoral, anduvo haciendo trabajo político para Sumamos. Luego, ahorita se inscribe otra vez como candidato a gobernador. Ya tiene el respaldo. Tiene un año que no se dedica a la investigación. Claro. De tiempo completo. Completo. Como se lo exige la beca de Conacyt. Así es. No es que yo quiera que esté Enrique Cárdenas de investigador a mí, que me importa. Pero si tiene una beca, tiene que cumplir las reglas. Eso, y además digo, en todo caso, si se iba a dedicar a esto, va a ser un permiso. Se lo puede, pide un permiso y ya no hay problema, ¿no? Y ahí entramos en la transparencia. Entonces, yo creo ahí que va a ser. Ahí te explicas también por qué no sale de la Ibero. O sea, no pide permiso en la Ibero porque él necesita ser docente para dar a conocer. Claro, así es. Entonces, se amarra, dice, sigo siendo en la Ibero, sigo dando clases, sigo con la beca y me voy a hacer campaña. Sí, yo no sé a qué horas da clase, ¿no? Pero sí, de verdad. Es una hora, hora y media a la semana. A la semana, no, sí, de que está en la Ibero, sí sabemos que está en la Ibero desde antes, ¿no? Pero el problema sigue siendo eso, ¿no? Entonces, bueno, estamos a un mes ya de lesiones, ya habría pasado. Esto dijo Cárdenas ayer en el Tecnológico de Monterrey para continuar. Y yo te lo digo también. Es decir, quitemos la partidización de esos nombramientos, lo despoliticemos y que los ciudadanos puedan realmente estar encima de esas organizaciones para que podamos ayudar a la construcción de un sistema estatal mucho más efectivo. Y ahí es donde se sigue desmarcando de los partidos políticos y se sigue presentando como ciudadano. Pues sí, o sea, es por eso. Entonces, los partidos políticos le dicen, bueno, doctor, vamos a ver, vamos a hacer un trabajo, vamos a sumarlo de esta manera, vamos a reunirnos con tal estructura. No, 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 yo no voy a ir, no, 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 yo los ciudadanos. Yo no voy a tales reuniones. No, es que ligarme con los partidos, no. Entonces, los partidos dicen, bueno, si el señor no quiere venir con nosotros, si no quiere sumarse con nosotros, si no quiere hacer compromiso con nosotros, pues que no lo haga. No, nosotros tampoco hacemos compromisos con ellos, se acabó. Por eso la campaña de Cárdenas no está respaldada por los partidos. Está respaldada, o sea, no está respaldada en los hechos por la gente que trabaja para los partidos. Por la estructura. Por la gente que trabaja en los partidos, la estructura. Sí, en el plan, en el papel. Miguel, ahora bien, yo pregunto, Pilar, tú que sabes más de esto, y Jaime, tú también que andas muy prendido en las campañas, muy pegado a toda esta información, les pregunto a los dos. ¿Cuántas veces han visto a Enrique Cárdenas acompañado de los presidentes de los partidos? Genoveva, Huerta del PAN, Fernando Morales de Movimiento Ciudadano, o del PRD, que creo que es Carlos Martínez Amador. Bueno, del PRD no, 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 del PAN sí, bueno, vino apenas el uno con Genoveva y que vino Santiago Krill. O sea, una rueda de prensa. No, y también vino el líder nacional, ¿cómo se llama? Y vino el líder nacional, Marco Cortés, sí, 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 vino a darle. Vamos, el PAN ese como el que ha estado más... Como que más lo cobija. Más lo ha cobijado. Yo no he visto a Melqui, a eso iba a ir a Melquiades, a Fernando Morales, yo no lo he visto nunca salir de la... Él fue al principio, ¿no? Sí, al principio sí, presentarlo y levantarlo desde la mano y hasta ahí, ¿no? De hecho, primero lo nombran candidatos de MC, ¿no? Y ya después se suman todos los demás, por tiempo, por horas tal vez, pero primero el partido que lo primero lo impulsa y lo mete es Movimiento Ciudadano. Y el Movimiento Ciudadano es el partido que menos cercano está, igual el PRD, o es el partido que menos cercano está a Enrique Cárdenas. Porque todavía yo alcanzo a ver algunos spots en la televisión donde dice, soy Enrique Cárdenas, Partido Acción Nacional. Y he visto que también dice, este, candidato del partido de la revolución, candidato común del PRD. Y Movimiento Ciudadano, yo no he visto casi nada de Movimiento Ciudadano. Ahora, es una fuerza política importante, digamos que es de casi, casi como que pasa de panzazo, pero tiene 25, 26 presidencias municipales. Entre chiquitas y medianas, Movimiento Ciudadano tiene 26 presidencias municipales en el estado, que cada presidencia municipal te dé unos 3 mil votos. Pero son 2 por 3, 6, o sea, ya estás hablando de 80 mil votos, 90 mil. Carlos, están muy abandonados esos ayuntamientos. Hasta 100 mil. Te voy a decir, entre antier y ayer, presidentes de esos partidos, de los chiquitos, incluso aparte de Movimiento Ciudadano, se sumaron ya, esta semana de mítines con Barbosa se sumaron. Ya fue entonces, sí, 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 ya, señor, este, pues nosotros nos sumamos porque pues no tenemos ningún respaldo, ningún apoyo, ¿no? Les quería poner nada más un poco, regresando a lo de Barbosa, sobre lo que decía de Cárdenas, y vamos a entrar al otro tema de este asunto de los debates. A ver, ¿qué dice? ¿Sí se oye? Vamos a hacer unas pequeñas pruebas, como que le falta ayer, un pequeño detalle. De, pero sí, y por cierto, también ayer estuvo en el Tecnológico de Monterrey un encuentro en el que faltó Barbosa, el vicepresidente del Tec de Monterrey, pues sí, estuvo un poco molesto porque no llegó Barbosa a este encuentro, donde no se permitió el debate, solo tanto Cárdenas como Jiménez Merino dieron a conocer sus plataformas, por ahí tuvieron unas que otras preguntas, y ya, salieron tranquilamente. Tranquilamente, y no, no hubo más, no, no se levantó mayor polémica. No, es que además no era un debate, ahí, eso quería poner, falta un poco de audio, es el asunto de, el debate que se hizo, no son debates, son presentaciones. Son presentaciones, hoy hay una en la UTA, en el día. En la, en la, en la Ibero, ves que nada más, igual, ¿no? Pasó. Bueno, luego, la de la UPAE, donde sí fue, fíjate, donde sí fue Barbosa, incluso no había confirmado, sus asesores dijeron, oye, pues, este, vamos. Es que eran encuentros separados, o sea, fueron por separados, no se vieron, y aquí en el del Tec, el de ayer, sí se... Confrontarse. Había posibilidades de confrontarse, de que se vieran ahí, se vieran un poco feo, y a lo mejor por ahí empezaba la confrontación. No fue así con los dos cancillas que estuvieron. En el caso de la Ibero, tampoco fue así, ¿no? Ves que tampoco fue, se presentó Jiménez, fue aburridísimo, la verdad, los muchachos, ¿verdad? Sí. El dato, estuviste también aburrido, aburrido, ¿no? Entonces, dices, pues, no prende, había expectativa que pudiera Cárdenas levantar, y cero, ¿no? No me va a dar clases hora y media, ni lo conocen. Ándale, y en el caso de, ¿cómo se llama? Jiménez Merino. No, anda, no, digo, no, no es un orador fuerte, ¿no? Habla fuerte y todo, pero no prende. Es que ayer se puso nervioso, cuando le estaban haciendo algunas preguntas, los estudiantes titubeó un poquito, ¿no? Hay como que no se sintió cómodo, ¿no? A diferencia de cuando salió al Estado, al interior del Estado. ¿Del TEC? Del TEC, ayer con las preguntas de los estudiantes, se sintió un poco nervioso. Esto es lo que dijo Alberto Jiménez durante su presentación. Un gabinete paritario, mitad hombres y mitad mujeres, en donde un 25%, o la mitad de cada sector, de cada género, esté cubierto por jóvenes que empiecen a tener su desarrollo profesional en responsabilidades públicas. Y también que podamos tener estímulos para que los jóvenes puedan tener una formación, una capacitación que les permita insertarse rápidamente a su primer trabajo. Tuvo una diadema, entonces le costó mucho, le costó mucho ahí entre los estudiantes, se puso nervioso, y sí salió con malos puntos, digamos, del TEC de Monterrey, a diferencia de Cárdenas, donde se mostró, pues, más fluido. Más fluido, sí, pero además la oferta de Alberto Jiménez Merino no termina por causar, provocar, generar una expectativa. Es decir, ir con los jóvenes y decirles, crear estímulos para que los jóvenes reciban capacitación y se inserten en el mercado laboral, vas y se lo dices a universitarios que están precisamente en eso, recibiendo una capacitación para insertarse en el mercado laboral. O sea, vas y le dices, oiga, estímulos, y yo, estudiante, te voy a decir, bueno, ¿y qué estímulos me vas a dar para que aprenda más o qué? No, ahí tienes que haber salido. Aquí estoy en la universidad, estoy estudiando. No va a haber tanto dinero para crear empresas, fondos, ¿no? O sea, además existe ese dinero, es decir, tú llegas a… O sea, hay estímulos, hay formación, o sea, hay de dónde, nada más hay que tener la información adecuada, y esas las tienen las universidades. Así es, y mira, esta presentación, lo interesante es que cuando ya fue en la Ibero, ya fue en la UPAEP, a el TEC de Monterrey, hoy en la UDLA también, y el lunes, fíjate que, a puerta cerrada, fíjate, en el caso de… ¿Ayer la del TEC también fue a puerta cerrada? No, ayer fue abierta, ayer la invitaron al TEC. No, porque no dejaron, que no iban a dejar de entrevistar, hubo ahí una molestia de los compañeros. Lo que pasa es que al final, según habían acordado con los candidatos, que no iban a dar entrevistas. Ah, ok. Pero más bien fue una cuestión de los propios candidatos, porque Cárdenas iba a ir a Chipilo. Entonces dijeron, ya está afuera la camioneta, para que se vayan a Chipilo, y allá entrevisten al candidato. Ah, ok. Entonces fue más bien como un plan con Maya en el caso de Cárdenas, ¿no? O sea, de, bueno, pues súbanse a la camioneta y nos lo llevamos a Chipilo, y allá lo entrevisten. O sea, podía haber dado la entrevista afuera, o a un adicto, no nos pasaba nada. Y Jiménez Merino, pues lamentablemente, pues no causó reacción, tampoco nadie lo buscó para la entrevista. Nadie lo buscó, ¿no? Bueno, mira. Y ya, el que sí habló fue el vicepresidente del TEC de Monterrey, Pedro Grasa, pues que lamentó, lamentó que no estuviera Barbosa, pues sí, visiblemente ahí molesto porque le hicieron. Pero no, es que nunca aceptó. ¿Y el vicepresidente es donde es? Es regional, es regional. Es de la región. No, 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 digamos, pero. Pues, pues, lo organiza, ¿no? Tenía que estar, no. Pero mira, a mí me gustó como el rector de la UPAE recibió a Barbosa, pero. Sí, es diferente. En alfombra roja, ¿eh? Cosa que antes no ocurría. Y eso que dice Pedro Grasa. Bueno, yo creo que lo más interesante para mí en este conversatorio ha sido el formato. Yo creo que eso permite que cada uno de los candidatos, pues, exprese sus ideas, exprese, pues, cuál, hacia dónde pretende moverse si es que es elegido en las urnas. Y yo creo que el ejercicio en sí es un ejercicio muy interesante porque permite, pues, ese espacio, digamos, de reflexión para cada uno de ellos. Y también para nosotros, para conocer un poquito cuáles son esas grandes líneas que ellos están manejando. Bueno, sin lugar a dudas, pues, lamentamos mucho que el candidato Barbosa no haya podido estar con nosotros. Yo creo que el ejercicio se hubiera enriquecido mucho más con la presencia del candidato Barbosa. Pero bueno, como lo mencionaron los chicos hace un momento, que es también orgullo decir que este evento fue organizado 100% por los alumnos. Y pues, no les dijo ni sí ni no a los estudiantes. Él, Barbosa, ha dicho sobre estas invitaciones que, bueno, por ejemplo, decía, es que no son debates, se trata de presentaciones, ¿no? Y yo voy a ver quién va a votar. ¿Estos chicos de veras van a ir a votar? Yo tengo mis dudas, ¿no? Entonces, él prefiere, dice, voy a ir a votar con los de la UAP, ¿no? Voy a ir a buscarlos y se va a presentar. Incluso quiere tener una reunión allá en el CCU, ¿no? Entonces, bueno, pues, quién sabe. Y luego, también este asunto de las presentaciones. Barbosa esta semana estuvo más en la capital y lo va a estar la próxima semana. ¿Por qué? Porque tiene que tener acercamiento también. No ha ido a las universidades, pero necesita tener con los pequeños empresarios, con los comerciantes, con los ambulantes. Entonces, empezó con la 28 de octubre. Con la 28 de octubre y le fue muy bien. Cosa que teníamos un poco de miedo de ver cómo se comportaban las cosas, pero no, muy bien. Entonces, Simitrio personalmente encabezó la presentación y no pasó a mayores, ¿no? Se denunció lo que se tiene que denunciar, la inseguridad ahí, bla, bla. Luego, también causó sorpresa la reunión con los de la Cámara de Comercio. Y ahí estuvo un poquito tenso, porque casi nadie habló. ¿Por qué fue ese día? Algo pasó por la tarde que le quitó toda la atención. Resulta que él había convocado a la Cámara. No los de la Cámara se acercaron a él, ¿no? Sino que su equipo trató, organizó esta reunión para tener una comunicación con los de la Cámara de Comercio. Y resulta que, bueno, él les dijo, a ver, yo los busqué a ustedes. Ustedes no me han buscado porque seguramente quieren acercarse con el candidato que es afín a ustedes, que es el del PAN, ¿no? Oye, está bien, me parece muy bien, pero yo quiero platicar con ustedes porque entiendo que están resentidos, molestos. Y ahí les empezó a picar la cresta y entonces, bueno, pues ya hablaron los comerciantes y, bueno, se quejaron amargamente del ayuntamiento actual. Claro. Por supuesto, ¿no? Exacto, ¿quién no? Y entonces, bueno, pues ahí fue el primer acercamiento que tuvo con esa parte de la iniciativa privada. Pero viene algo más. Resulta que el Consejo Coordinador Empresarial y Coparmex, que tú conoces bien mejor, pues ves que están organizando también un encuentro. Bueno, Barboza, ayer ya aclaró por qué no va con ellos, ¿no? Vamos a escuchar parte de lo que le decía Cárdenas y parte de por qué no va a ese. A ver si ahora sí suena. Deseo a que don Enrique se serene, se serene, pero pues que no se meta con los que no se metían con él, ¿sí? Yo soy muy respetuoso. Pues yo quiero, le recomiendo que se serene. Yo quisiera preguntarle, por favor, que lo interrumpa, que también la autopista que quedó a medias, que va de Cuenopalan a Audi, ¿también se va a continuar? Claro, todo vamos, la red carretera la tenemos que revisar, cómo quedó privatizada, cuál deuda está ahí pendiente que resolver y vamos a terminarla, claro que sí. Oye, candidato y excepcional, yo sé que se lo han preguntado muchas veces, pero el tema del encuentro ciudadano, debate ciudadano que piensan organizar los gobiernos empresariales, ¿no es un doble lenguaje también que estén convocando a este y en algún tiempo se reúnen con usted y firmen, digamos, la lucha de la paz? No, bueno, a ver, yo ya día, yo a ellos ya les aclaré por qué razón no iba yo al encuentro. Yo me puedo reunir con cualquier cámara y me reúno con personas muy respetables que tienen intereses perfectamente claros de su gremio. Pero yo, por el comportamiento político que tuvo Coparmex y dos rectores de las universidades privadas, pues yo no puedo estar en ese debate porque ellos tuvieron posiciones políticas muy parciales y contra de mí. Entonces, yo no puedo ver que su comportamiento hoy sea diferente. Lo digo con mucho respeto, pero yo puedo ir a cualquier universidad, puedo ir a cualquier lugar, a cualquier cámara, pero entonces estoy yendo perfectamente a reunirme con un gremio. Pero que no digan que lo hacen en nombre, en nombre de la ciudadano. ¿Me explico? Eso es lo que marco, nada más. ¿Cómo ven ahí este asunto, eh? Ay, se esperan divisiones. Pues forma parte de... Pues de la confrontación que existe en este país, ¿no? Sí, sí. Sí, la polarización. Ahí yo estaría en desacuerdo con él. Te voy a decir por qué, porque si está llamando a la reconciliación y empiezas a generar esta división... Marcas tu distancia. Tu distancia. Yo ahí sí no estaría de acuerdo con él, ¿no? Es un doble discurso. Exacto. O sea, a ver, vamos a reconciliarnos, pero contigo no, ¿eh? Porque contigo tú me pegaste y entonces yo no me... Me hablaste feo, me viste feo. Yo no quiero hablar contigo, me voy a reconciliar con todos, pero contigo tengo mis reservas. Ahí, ahí, aquí yo también sí, por eso quería que escucharan eso. Fíjense que a veces los compañeros por la mediatez en que andamos circulando... Sí, vas corriendo. ...no cachan esta importancia. A mí me llamó la atención este punto, este punto, porque dices, ojo, eh, ojo, sí, llamamos a la reconciliación y en todos los pueblos decimos lo mismo, ¿no? Luego también, lo que les decía al principio, ¿no? Muchos presidentes municipales de Movimiento Ciudadano, del Verde, de Convergencia, del PES, pues los abandonaron, ¿no? Digo, y además también cómo iban a trabajar los presidentes municipales con tres gobernadores, ¿no? En tan poquísimo tiempo, ¿no? Claro. Gali, por un lado, luego Marta Erika, y no, no, fue el mes que tuvo el que fue secretario de Seguridad. De... Rodríguez Almeida. Rodríguez Almeida, digo, son tres gobernadores, cuatro, ¿no? Con el actual, ¿no? Imagínate que... Entonces digo, ¿cómo van, que no les llenan los recursos, no? Pues que el ramo tal y que no tienen lana, ¿no? Y entonces, pues los presidentes están atados de manos, ¿no? Y entonces, pues están a la espera de que les vaya fluyendo. Y además con el cambio de gobierno federal, ves que cambiaron los programas, ¿no? Entonces, pues nada, ¿no? Están totalmente... Ni unos ni otros. Ni otros, exactamente. Sí, por eso hace falta ya un gobierno... Estable, ¿no? Estable, ¿no? Y afortunadamente estos seis, siete meses hemos tenido estabilidad política, ¿no? Más allá de las campañas, el gobierno está estable, ¿no? Lo que sigue siendo grave es la cuestión de la seguridad o inseguridad, yo diría la inseguridad. No, 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 es por todos lados, a cada rato y todos los sectores afectados, ¿no? Entonces, mientras eso... No hay el camión de Café Tacú aquí en la auto... Sí, hazme favor de eso, ¿no? De momento empezamos a... Y el manejo de redes sociales, fíjate, todos los reporteros andábamos en el... Y de momento empezamos a ver que el candidato que vamos cubriendo, pues estaba hablando de Café Tacú. Y de dónde sale... Es el manejo de redes, ¿no? Finalmente, ¿no? Ni nosotros sabíamos del accidente, de lo que había ocurrido de eso, ¿no? Dices, pues eso es malo, ¿no? Porque nos pone a Puebla otra vez. Puebla otra vez. En las cuestiones de inseguridad. Es que la autopista está muy complicada, la Puebla-Veracruz. Y ándale, la Puebla-Veracruz, ¿no? Si no son accidentes, te roban, y si no... Veníamos de regreso de la Sierra Noriental, y entonces veníamos con miedo porque íbamos a pasar por el triángulo, ¿no? Por el triángulo, íbamos, aguas, ¿no? Vamos a pasar por ahí, ¿no? Y sí, y es que dicen que los paran, ¿no? Como pasa en la de Acapulco, ¿no? Que vas entre Chilpancingo y eso, y ¡ay! Te ponen piedras, te paras, y órale, ¿no? Diez. No, el otro detalle... En vacaciones. Es que en la Puebla-Veracruz hay patrullas piratas, o al menos que se dice que son piratas, entonces tú vas tranquilamente, ves la sirena, y párate, pues te paras, ¿no? Claro. Pues es la autoridad, aunque no hayas hecho una vez, ¿qué? ¿por qué? A ver qué pasó, y resulta que son patrullas piratas. Pero mientras investigas, pues sí... No, pero el robo a transporte en esa zona está terrible. Terrible. Pero lo peor es que, o sea, todos lo sabemos, menos la policía. Sí, sí, sí. O sea, no hay un operativo, no, Moreno Valle había puesto los famosos arcos de seguridad. No, están vacíos, oye, están vacíos. Entonces, ¿qué pasó con ellos? No, 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 qué barbaridad. Es la gran pregunta. Oye, lo más, ya lo decíamos la semana pasada, creo, ¿no? Lo de los hospitales, eso sí es para... Te da coraje. Te da coraje porque dices, a ver, tienes aquí un elefante blanco que construiste con mucha lana, y está vacío, no hay médicos, nada. La hierba, pero así al pasto, ¿no? Dices, abandonados, los edificios. Abandonados, como fue en el caso de la célula, ¿te acuerdas? Cuando fue Marín Igual, hicieron un edificio, una plataforma que costó un chorro de lana, mil quinientos millones, creo, ¿no? Pues se quedó ahí, ¿no? La célula famosa. Yo un día que fui a hacer un reportaje, las vacas estaban adentro, pastando adentro. Dices, no puede ser esto, ¿no? No puede, lo que iba a ser una aduana, ¿te acuerdas? Sí, sí, una aduana. Porque iba a ser una aduana, ¿no? Se convirtió en establo de vacas. Cuarto seco, le decía. Ah, sí, es puerto seco, ¿no? Y el secretario de finanzas terminó también huyendo, ¿no? Ese se salvó también de puro churro, ¿no? Se salvó por algunos contactos. Claro. Algunas cosas. Me dicen, me cuentan una persona que trabaja en finanzas, que lo convocaron para explicar alguna situación, una cuenta, llegó con una gorra, barbudo. Que nadie me vea. Para que nadie lo vea. Sí, lo vi, lo vi. Ah, sí, tú lo viste. Bueno, lo vi en un restaurante, me lo encontré en tabacito. Dios, oye. No, 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 pero pues. O sea, raro, 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 raro. Qué raro, ¿no? Para pasar esa percibida. Ah, ya sí. Ah, bueno. Mejorí en un cumpleaños en octubre del año pasado. Qué bárbaros, ¿no? Dices, bueno, pues si trabajaron bien, ¿para qué se esconde, no? Sí. Y, pues, ahí anda, porque no está, no sé, no tiene investigación. No, no tiene, ¿no? Digo, pero ¿para qué haces esa? Se ponen locos. Sí. Ahorita, terminando, te digo a quién me encontré, en Chedragui Selecto, un día haciendo compras. Ah, sí, de carrito y toda la cosa. Ahorita te lo ve. Digo, porque prometí que no lo iba a decir públicamente. Ah, bueno. Cuando lo vi, le dije, tú, sí, ¿cómo no quiero hablar? ¿Cómo estás? Bla, 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 bla. Digo, me da gusto verte bien, me dijo, pero por favor, no me has visto. Madre mía. Dije, bueno, está bien, hay que ser respetuoso, ¿no? Oye, y de los que, hablando de los que no hemos visto y que ya se fueron, es Ludivino. No sé si tú fuiste amigo de Ludivino Mora. Por supuesto, lo conociste en su experiencia del gobierno de Mariano Pinto. Sí, así es, así es. Porque era el secretario particular del entonces presidente de la gran comisión del Congreso del Estado, Carlos Grajales Salas. Ah, eso sí no me acordaba. ¿Qué cosa? De eso sí no me acordaba. En 1986, en qué momento de la primaria estabas. No, en preescolar. Nosotros somos de prehistoria, no te acuerdas. De eso sí no me acuerdo que era, sí lo conozco a Ludivino, vaya, lo conocí de bastante tiempo atrás, pero de eso sí no me acordaba. Ludivino Mora Tejeda era el secretario particular del entonces presidente de la gran comisión del Congreso del Estado, que le llaman Junta de Gobierno, que era Carlos Grajales Salas. Así es, también de industria de memoria. Al inicio del gobierno de Mariano Piñera. Mira, hola, y así es. Luego estuvo con Dojer como secretario de Gobernación y luego fue secretario de Ciudad Pública un rato. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Pero también en el gobierno de Mario Marín, Ludivino Mora fue subdirector de Vialidad, porque el director era Jorge Morgado. Morgado, así es. Y también en Paz Descanse. Así es. El otro día fue una comida con unos amigos el sábado. Yo no sabía que se había muerto Jorge Morgado. Jorge Morgado, hace un año. Sí. Claro, el Capi Morgado. Sí, el Capi Morgado, mira, ahora sí, ahora sí que mira que era lo tanto en el medio, no sabía. El otro día fue el sábado que fue una comida con unos amigos, estaban, no, que Mario Teddy, ¿cuántos años tiene de muerto? Sí, sí, Mario Alberto. No, que el profe, este, ¿cómo se llama? Este. ¿Moraz? ¿Cuál? No, no, el profe, este me acaba de ir el nombre, el de, la Roberto Cañedo. Roberto Cañedo, Jorge, Jorge Ojeda. Javier Ojeda. Así es, Javier Ojeda. No, pues que el profe Javier Ojeda, no, porque sí, que ya está, también ya falleció. Oye, que fulano, no, está mal del riñón. Oye, que perengano, no, lo están dializando. Oye, que fulano, en serio. No, 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 más. Yo no sabía así como que dije, ah, caray, ya hablas de otras cosas, ya no practicas. Sí, no, te voy a decir, Ludivino duró mucho tiempo enfermo, eh, y andaba trabajando. Ludivino tenía cáncer, tuvo cáncer muchos años, peleó durísimo con cáncer. Y azúcar, y azúcar, y además con el problema de la diálisis que traía aquí, ¿no? Incluso trabajando, decía, qué bárbaro eres, no, no, no me voy a acostar, ¿no? Me dijo, ya la modernidad nos permite. Sí, 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 sí. Falleció al inicio. Entonces, y otro de los que falleció fue el señor Luis Maldonado de Negas. En mala leche, decían algunos que se estaba juntando de nueva cuenta el gabinete para hacerle una rebelión a San Pedro. ¿Qué cosa? Con esto. No, 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 no. Yo escribí, murió víctima de piedras de gran calibre. Sí, así es, así es, así es. Muy bien. Sí, cuando me dijeron eso, dije, pues mira, no, Puebla se libró de ese señor. La verdad, cuando fue un 18 de noviembre, me hizo enojar terriblemente porque no hubo ceremonia. ¿Te acuerdas que con Rafael se desaparecieron todas estas efemérides históricas, importantísimas para Puebla el 18 de noviembre? No hubo ceremonia, una ceremonia ahí muy, muy rascuachita y siempre lo que se hacía la Guardia de Honor, el hermano Cerdán y todo esto. Y dije, oiga, secretario, ¿y por qué no hay ninguna ceremonia ahí luctuosa de los hermanos Cerdán? Ah, sí, llámate un ramo de rosas, un ramo de flores. Oiga, usted no es de Puebla, pero el 18 de noviembre. Pues sí, pero ya pasa, ya es historia. No, me dieron ganas de ahorcarlo, ¿no? Dije, no puede ser que me lo esté diciendo el secretario de Gobernación. Bueno. Y de Educación Pública en su momento. Bueno, pues tiene razón, qué bueno que alguien dijo. No, 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 no. Está juntando el gabinete. Bueno, pues perfecto, pues muchas gracias a todos, son las 11 de la mañana. ¿Algo más, Pilar? No, nada más decir que yo quería estar poniendo veladoras, ¿no? Para que no. Eso, para que no me llamen. Andale, para que no sea convocada, no esperamos que no, ¿verdad? Pero es que no, por supuesto. A nadie se le desea, ¿no? Pero bueno, pues el gabinete va para allá, ¿no? En fin. El gabinete está convocando a sus colaboradores. Así es. Bueno, pues es todos jóvenes, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos dentro de ocho días. Dentro de ocho días, claro. Dentro de ocho días, aquí, en Entre Amigos. Muy amables, muchas gracias a todos. Buenos días. Hasta el próximo viernes. Buenos días. Buenos días. Gracias. Qué crueles. Gracias. 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 Gracias.